Desayuno tecno, por supuesto, la mano de Gustavo Galino. Con un gran futbolista, después te cuento. ¿Te reclamó algo? ¿Te reclamó algo? Es un pincelino medio resmiando. Vuelve el fútbol de la tele hoy y él juega en el otro cuadro. Bueno, sí, es momento de desayuno tecno. Recibimos al querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, atención porque seguramente a todos ustedes les va a encantar esta columna de este juego porque tiene que ver con, creo yo, la aplicación que más utilizamos todos, sin lugar a dudas, que es WhatsApp, porque hay novedades en la actualización con cambios importantes. Sí, siempre hay novedades y nos gusta traer lo último. Además, hay gente que se asusta con estas cosas porque le aparecen cosas nuevas y me preguntan, ¿qué hago con esto? ¿Me hackearon? ¿Qué es este ícono nuevo? ¿Qué es esto que aparece? ¿Qué es esto que se puede usar o no? Entonces me parece que estaba bueno no demorar mucho y traerles esta actualización que es de estas horas, de estos días, para que, bueno, ustedes cuando lo empiecen a ver en su teléfono o cuando actualicen la aplicación, que siempre es lo que les recomendamos, bueno, lo puedan ver y sepan de qué se trata y cómo se puede usar y cuáles son las ventajas o desventajas que puede haber en cada caso. Bueno, contanos, Gustavo, de qué se trata esta actualización a grosso modo. Bueno, son mensajes, o bueno, sobre todo lo que viene a ser contenido que podemos compartir en WhatsApp, que se llaman, bueno, contenidos de visualización única, o sea, o contenidos efímeros. Esto no es una gran novedad para el mundo tecnológico, pero sí para los usuarios de WhatsApp pasa a ser una gran novedad. Y todos nosotros, que casi creo que no hay nadie acá que no use esa aplicación, que esté por fuera, bueno, lo que va a poder hacer ahora es sumarle al uso tradicional de poder estar mensajeando, mandándose audios, videos, fotos, lo que sea. Bueno, ahora aparecen estos contenidos, videos o fotos, que uno puede mandar para que el que lo recibe, ya sea en un grupo o en un mano a mano, lo pueda ver solamente una vez. O sea, este mensaje te llega, lo viste, o sea, abriste el contenido, viste esa visualización, cuando se cierra, no se ve más. Pregunto, ¿modo pícaro WhatsApp? Bueno, mucha gente pensó enseguida en eso, en la parte más picarona, porque esta funcionalidad... ¿Por qué te harías algo que es, quisieras que se vea solo una vez? Bueno, pero también podemos pensar en contenidos, por ejemplo, cuando le querés pasar una contraseña a alguien o algún contenido sensible que querés que lo veas solamente una vez, también puede ser útil para eso. Pero bueno, el origen de esta funcionalidad viene de Snapchat. Snapchat es una aplicación que ya tiene unos cuantos años y que sobre todo es muy fuerte en los más jóvenes. Y seguramente lo que ven que funciona en otras redes, lo replican para captar ese público capaz más joven. Exactamente. E Instagram también lo tiene. Ya Instagram también tiene la posibilidad de mandar mensajes así como con duraciones efímeras, como decimos, algo que está y es que después desaparece. Entonces, eso hace que WhatsApp también tome esta funcionalidad. ¿Cómo se ve esto? Bueno, hay como que seguir dos pasos. El primero, actualizar la aplicación a la última versión, tanto Android como iOS o el tema pretido que usen. Eso le va a permitir que aparezca esta funcionalidad nueva. Y después ustedes lo van a ver esto con un ícono que es un 1. Es un 1 como si fuera con un redondelito que lo acompaña, que habla de esa única visualización. Y eso, cuando ustedes van a mandar una foto o un video, lo tienen que activar. ¿Y si la otra persona hace captura de pantalla, te avisa? No, es que no le va a dar el tiempo o no va a poder. O sea, va a estar como imposibilitado de quedarse con la captura. Obviamente que este formato está pensado para justamente eso, proteger el entorno. ¿Y cuál es la funcionalidad? Además de esto, más importante, y para que ustedes lo tengan en cuenta, es que no se guarda el archivo. O sea, si me mandan una foto en un formato de una visualización única... No queda en tu carrete. Exacto, no te queda en ningún lugar del teléfono, tampoco le queda al que lo mandó. Entonces eso lo que hace básicamente es funcionar dentro de lo que serían los servidores de WhatsApp, de punto a punto, con la encriptación. O sea, eso también son las mismas medidas. ¿Y ves si la otra persona lo vio? Bueno, ahí también hay un punto que es un poco más polémico y que de hecho lo estuvimos viendo con el equipo de la web, con Tatiana y con Lucas, y detectábamos que para algunos que tienen activado el recibo de visto, digamos, ahí sí sin duda te avisa si la persona ya lo abrió. Pero si vos lo desactivás, supuestamente la otra persona no puede saber si lo viste o no, pero estuvimos probando y en algunos casos con gente que tiene la cuenta, o sea, lo que sería el poder avisarte el visto desactivado, igual te da como un aviso. O sea, que no sé si eso es un bug o si es algo que están perfeccionando, pero WhatsApp dice una cosa y en los hechos no están claros. No se ve exactamente. Pero bueno, es un detalle, yo creo que nadie se fija tanto en eso. Bueno, la mayoría de la gente no se fija tanto en eso. Lo que sí es interesante saber es que si vos pasás 14 días sin abrir ese contenido de visualización única, ahí automáticamente desaparece de todos lados. O sea, está unos 14 días y después se borrasó. Si vos no lo viste, si no lo abriste, porque recuerda... Igual es un montón, 14 días. Sí, es un montón y que es raro que pases 14 días sin abrirlo, ¿no? Pero bueno, ellos como que ponen ese... Como tiempo límite. Ese tiempo límite en que vos tenías el mensaje ahí, no lo quisiste abrir por algún motivo, cualquiera sea, y bueno, pasa ese tiempo y vos no lo abriste y se va. Desaparece de los servidores de WhatsApp y por ende no se puede dar. Bien, ¿y cómo ha sido recibido esto? No sé, en los foros. Bueno, es muy fresco, ¿no? Trajimos algo demasiado fresco. Es muy nuevito. Pero sí es verdad que algunos mensajes o algunas cuestiones tenían que ver con que mucha gente se sorprendió con esto. Por eso lo trajimos también, para que no haya sorpresa. Porque mucha gente se asustó con ver ese ícono ahí, no entendía mucho cómo se usa, cómo se activa, cuando lo recibo, qué pasa, ¿no? Entonces, generó un poquito... Sí, la pregunta, la respuesta sería un poco de desconcierto para mucha gente, ¿no? Los que no están tan actualizados, que es normal, porque esto, digamos, realmente es algo de las últimas horas. Entonces, mucha gente se sorprendió por un lado, pero también se quedó un poco nerviosa de qué pasa con esto, de qué se trata y demás. Así que, por eso, también está bueno explicar que acá no hay nada raro. Simplemente es eso. Mandás un mensaje con esa activación de la visualización única, ese mensaje se ve una sola vez y después... Desaparece. Desaparece. Otra de las novedades es mejor hacer las videollamadas grupales. Sí, que es algo que mucha gente le reclamaba a WhatsApp. Sí, es verdad. Porque, bueno, como habrán visto en la pandemia, hubo aplicaciones que crecieron mucho, Zoom, obviamente, es una de las principales, pero también hubo otras que se pusieron bastante a tiro. Y con WhatsApp lo que pasaba era que vos hacías una videollamada y tenía que, digamos, con varias personas una videollamada grupal y tenían que ir atendiendo todos. Y si alguien quedaba, digamos, poco colgado, después no se podía asumir. No se podía reenganchar. No se podía reenganchar. Tienes que cortar y llamar de nuevo. Exactamente. Y eso a mucha gente lo veía como un problema. Y la verdad, para competir en este mundo en el cual vos querés estar... Claro, pero de repente en ese momento no podés atender, pero un ratito después te sumás. Claro. Si la llamada va a ser un poco larga, muchas veces la conversación puede durar varios minutos. Entonces, bueno, WhatsApp lo que lanzó en estos últimos días también, un poco parte de este paquete de actualizaciones nuevas, es la funcionalidad para poder sumarte a la llamada de una forma mucho más natural, mucho más parecida a la que serían las salas de conferencia de otras aplicaciones. Y eso es lo que hace para mucha gente, bueno, es darle una, la verdad, algo que se estaba reclamando, ¿no? Que es poder hablar mucho más fácil y mucho más amigable en formato grupal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene ganas de bajarse tantas aplicaciones. O no tiene espacio. O realmente le gusta tener, digamos, su vida y su interacción acá en WhatsApp. Además, utilizamos tanto WhatsApp que es como, bueno, ya tengo todo ahí. Y la agenda y todo. Entonces, bueno, ¿por qué abrirse otra aplicación? Bueno, ¿y qué pasó con Telegram cuando aquello de los datos, de la privacidad? Y creo que fue un poco el momento y quedó en desuso. Bueno, no sé si en desuso. Yo creo que Telegram tiene su público y tiene una masa crítica interesante. Pero no logró la masividad. En Uruguay no. En otras regiones quizás sí. Acá, sin duda, América Latina, WhatsApp tiene un dominio impresionante. Y Telegram es una alternativa. Me parece que parece como una cosa que cuando pasa esto, ¿no? Se cae WhatsApp, que ha pasado mucho, o hay algún problema. Bueno, la gente tiene como ese backup en otra aplicación. Igual yo conozco gente, y siempre que hablamos de estos temas, y lo aclaro, que le gusta mucho más Telegram y que defiende mucho más por lo que hablábamos, ¿no? Telegram es menos invasivo o al menos toma menos cantidad de datos. Y, bueno, una de las cosas de WhatsApp que hemos hablado mucho en varias columnas, sobre todo a principio de año, es qué pasaba con esa actualización, ¿se acuerdan? La que te obligaban a aceptar los términos y condiciones. Bueno, eso quedó también bastante... En la nada. En la nada. No porque no lo hayan hecho, porque, de hecho, la gente, la mayoría aceptamos y las condiciones y los términos están vigentes, sino porque, bueno, ellos detectaron que, la verdad, una cantidad muy pequeña de gente no se sumó o se opuso a esto y ya está. O sea, no había ningún sentido en seguir como insistiendo en que les iban a bajar la cuenta o lo que sea. Flexibilizaron esa medida y se quedaron, en definitiva, y salieron con la suya, ¿no? Esto que pasa muchas veces con las grandes tecnológicas que están empujando cambios y están empujando dinámicas que los usuarios individualmente y colectivamente no estamos siendo del todo conscientes de lo que significan. Entonces, WhatsApp realmente toma muchísimos datos y después los usa con un fin comercial. Y para eso también hubo actualizaciones y para eso también hay muchas mejoras, sobre todo para que quienes utilizan esta herramienta para vender, sobre todo a nivel, bueno, no solamente de productos, sino a todo tipo de servicio, bueno, puedan sacarle más jugo. Ese es el modelo de negocio, en definitiva, que está intentando instaurar Facebook hace ya varios años y que vemos que está cada vez más fuerte en ese rubro. Bien, Gustavo, antes de despedirte, ¿qué es esto del WhatsApp multidispositivo sin despender de la conexión a un celular? Esta es una novedad que todavía está en beta. O sea, quienes utilizan la aplicación, se bajan la beta porque les gusta probar nuevas funcionalidades, lo van a poder ver. Quienes usamos la aplicación normal, no lo vamos a ver todavía, pero se viene. Y esto es una gran novedad porque acá lo que va a pasar es que WhatsApp va a dejar de depender del teléfono al cual está, digamos, de alguna manera asociada a la línea. O sea, vos podés abrir, por ejemplo, WhatsApp web en la computadora sin tener el celular cerca. Exactamente, va a ser con WhatsApp web, pero también va a ser con otros dispositivos. O sea, vamos a poder tener varios teléfonos y una sola cuenta, que es algo que mucha gente también reclamaba. Una contraseña y chau. Exacto, como una autenticación de usuario único, con un ID único, y eso va a hacer que vos puedas, tu cuenta, WhatsApp, más allá de que esté asociada a una línea puntual, poder usarla en varios teléfonos. ¿Y esto puede llegar a ser riesgoso? Bueno, seguramente tenga algún apartado en el cual vaya a tener cuidado nosotros. Pero, bueno, lo van a preparar y lo están preparando en beta para darle un marco a la gente en el cual no se transforma en un problema. O sea, uno ahí también espera que del know-how y de la experiencia que tiene esta aplicación con el uso masivo, lo que pongan arriba de la mesa para que los usuarios utilicemos, sea algo que nos dé garantías. Igual está bueno decir que siempre esto lo ponemos entre comillas, porque después pasan cosas y hay errores humanos y hay vulnerabilidades y demás, y eso no hay, puede garantizarlo, mucho menos yo. Pero sí está bueno saber que se viene eso y que eso va a transformar a WhatsApp en algo mucho más parecido a otras aplicaciones, como puede ser Instagram, como pueden ser las redes sociales en general, porque va a ser que vos, en la computadora, en otros teléfonos, en otros lugares, o en la tablet, mucha gente que usa mucho tablet, también pueda tener ahí abierta su cuenta y no dependa solamente de WhatsApp Web, que ya es multidispositivo, porque WhatsApp Web se puede abrir en varias computadoras al mismo tiempo, pero siempre dependés de que la cuenta, digamos, que está conectada al teléfono, la original, tenga una conexión. Si está apagado o si está sin conexión, se cae la conexión. Acá está el gran cambio, que va a tener como una independencia muy grande y va a hacer que WhatsApp cambie también un poquito su esencia, veremos qué pasa, veremos repercusiones y obviamente les vamos a venir a contar todo lo que tengan que saber para que después no haya sorpresas ni haya ninguna dificultad. Buenísimo, Gustavo, como siempre un placer, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Siguen ustedes, compañeros. ¡Gracias!